¡Bienvenidos! Esta semana os traemos una manualidad para decorar vuestra clase o casa que queda así de chula. Hoy hacemos una lámpara de nube con el gato Rainbow y la gata Moon. Para hacerlo necesitaremos una botella, relleno de peluche o algodón, hilo transparente, algo para hacer agujeros en la botella, unas luces con pilas y una pistola de silicona. Empezamos preparando la botella y para eso vamos a hacerle dos agujeritos en uno de los lados. Ahí más o menos. Yo voy a usar esta barrena, pero si no tenéis lo podéis hacer directamente con un tornillo o un clavo. ¡Listos! Así es como nos deberían quedar. Ahora vamos a coger un trozo bastante largo de hilo de nylon transparente, porque es mejor que nos sobre a que nos falte, y lo vamos a ir metiendo por uno de los agujeritos. En esta parte hay que tener un poco de paciencia, porque tenemos que sacar el hilo por el otro agujero. Pero os prometo que parece más difícil de lo que es, porque si lo cogéis con algún objeto por el otro lado, sale enseguida. Yo no tardé ni un minuto. Lo tengo. Lo tengo. Perfecto. Ahora solo tenemos que hacer un nudo con el hilo para que no se escape. Y listo. Y si todavía no os habéis suscrito a nuestro canal, no os olvidéis de hacerlo. Nos ayuda un montón a seguir creando vídeos cada semana. Ahora que tenemos eso listo, vamos a ponerle las luces. Como nuestra botella es azul, vamos a usar luces blancas, ya que si fueran amarillas se mezclaría y nos quedaría una nube verde un poco rara. Pero obviamente podéis usar las luces de cualquier color, o incluso mezclarlas. Como veis, las hemos ido metiendo en la botella poco a poco, y dejamos que la parte de las pilas y el interruptor quede por fuera de la botella. Podríamos ponerlo en un lado, pero entonces pesaría mucho por ahí cuando la colgáramos. Y no quedaría tan bien nuestra nube. Así que la vamos a poner en el lado opuesto a donde hemos hecho los agujeritos antes. Y así hará contrapeso. Lo pegamos con bastante celo, y le ponemos otro trozo que dé la vuelta a toda la botella para asegurarlo. No os preocupéis, se queda mal, porque ahora se va a tapar completamente. Y al encender las luces queda así. Como veis, al tener el hilo a lo largo de la botella y las pilas en la parte de abajo, queda perfectamente equilibrada. Y viendo lo chula que va a quedar esta nube, se nos ocurre que es el momento perfecto para que si la hacéis, también uséis estos recursos del tiempo atmosférico con vuestros peques. Y aprovechéis para trabajar un montón de vocabulario y también un poco de grafomotricidad. Os dejamos el link para descargarlo en la descripción. Y ahora sí, vamos a ir poniendo el relleno de peluche por toda la superficie de la botella, pegándolo con una pistola de silicona. Podéis usar algodón también si no tenéis. Simplemente aseguraos de separarlo muy bien para que quede este efecto. En esta parte podéis usar también silicona fría para que no haya ningún riesgo de quemaros cuando vais cubriendo la botella. En la parte del interruptor, recordad dejarlo un poquito descubierto para poder encenderlo y apagarlo, pero que se note lo menos posible. Y si os está gustando el vídeo, no os olvidéis de dejarnos un like. Terminamos de cubrirlo todo muy bien. Y ya lo tenemos. ¿Estáis preparados para ver cómo queda colgado? Mirad qué chulo. Estamos encantados con el resultado de esta actividad. Nos gusta un montón. Como os decía, se pueden hacer varias y usar para decorar una clase. Seguro que a vuestros niños les encanta. Esta manualidad sería genial para trabajar el ciclo del agua con vuestros alumnos o hijos. Si queréis tener más recursos para explicar este tema, en nuestro canal tenemos este episodio educativo bien divertido donde se explica perfectamente para que los peques lo entiendan. Os dejamos el link en la descripción del vídeo. En nuestro caso, como la botella es azul, quedaba así de chulo el efecto. Y no nos puede gustar más. ¿Qué os parece a vosotros? Dejadnos en los comentarios si la haríais azul o si preferiríais hacerla de otro color. Y el saludo de esta semana va para nuestros suscriptores Eva y Dani. ¡Hola chicos! Muchísimas gracias por ver nuestros vídeos. Recordad que si vosotros también queréis un saludo, solo nos lo tenéis que decir en los comentarios. Nos vemos este miércoles con este mismo vídeo en inglés y la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Y ya está.